qué onda qué onda banda vamos a la pesca banda me trae al camarada marquitos qué onda marcos saludos para la banda vamos a tirar la flanders vamos a ver si encontramos los flanders ahorita estamos banda andamos con el mismo arreglo vamos con el mismo arreglo banda ya se la sabe cuartito de onza oh sí oye en pertan pues ahi esta banda cuarto de onza con el 6 a con 6 inches el gul vamos a ver qué onda ya tienes arreglo vamos vamos al primer tiro vamos a ver cómo nos va voy a dejarla saben la misma técnica ah 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 ¡Suscríbete al canal! segundo tiro segundo tiro segundo tiro segundo tiro tercer tiro vamos a ver vamos a seguir tirando banda a ver si tenemos suerte encontramos una big mama ahorita pues ahí estamos banda ahorita si tenemos captura ahí se la enseñamos vamos llegando son los primeros tiros son como las las cuatro y media de la tarde si wey está chingón mira yo traigo yo traigo no está chingón este si tiene los 18 mira wey mira lo que está comiendo mira está comiendo los mules wey 18 18 saquito wey te lo voy a regalar este wey chicles si si no si wey no este está chingón chicles guardalo 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 corta el pescuezo y llévatelo tiene los 18 está legal ahora si sacamos más ahorita no se fue pero ahí está no lo trabe bien pero me quito la goma me quito lo trajo el camarada flandersito flandersito verga está chingón está grande tal vez de la medida o no 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 da la medida está chiquito está chucalón ahí están ahí están ojalá salgan eso es todo esto así de la toma más que venga ahí va se fue se camuflajea se acabó lo trajo flandersito flandersito está chingón güey está grande güey fierro 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 está chingón güey está chingón mira mire lo cuñado a ver si tiene la medida está chiquito pero ahí está güey ahí están güey te estoy diciendo que en esa parte de ahí seguro ahí están güey está chingón ah tiene buen tamaño güey ah 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 de un lado se fue para otro de un lado se fue para otro ajá pero se nos tardó en la espalda ahora no voy a me da la baja bien ah 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 ahí está ahí está segundo ya 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 me vas dejando abajo ya ya dile a tu mamá que venga ya dónde está tu mamá eh mamá de tu mamá que venga cierpe tío 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 Esto es buena carne, es un pescado volador Se llama... ¿Cómo se llama pescado? Con razón me peleaba chingón, pues digo no ¿Quieres a su patrita hacer algo? Si güey Enseñáselo, enséñáselo Cuidado con la esa De la galla Si güey Si Blandercito güey Wuhuu Ahora si me rayé banda Ahora si me rayé Una big mama banda Jeje Una big mama banda Wuhuu Marcos Ven güey Mira banda Todo lo que está sacando El pescado que está comiendo Más o menos se asimila como a eso ves Oh, esta grande Ahora si me rayé banda Eh Ahorita la vamos a lavar Ahorita Te las enseño mejor Jejeje Uh Trae el medidor o no lo tienes Pa' medir Me rayé güey Me rayé Me rayé Animalísimo Mira güey No espérame Agarra mi cámara Está grabando Está grabando Está grabando Lávalo Ahí va Con ese Con ese Con ese Tira Con ese Tira Ahora si Ahora si nos fue chingón La big mama Eh Esta banda Nos rayamos Ya se la saben Ya se la saben Cuartito de onza Ahí Ahí está güey Y pues aquí seguimos banda A la puesta del sol Con el camarada marquito Y pues Como la cámara Siempre requiere mucho de luz Eso es el único defecto de estas cámaras Que si no hay mucha luz pues No te graban No te graban Con claridad Entonces pues ahí estamos banda Ya se la saben Gracias por ver los videos Hay que salir a pescar Ahí están esos flandes Y pues Fierro por la 36 banda Andamos aquí por los lugares favoritos Y pues Ahí estamos banda Nos vemos para la otra Pues si ya no tenemos ninguna captura Pues estuve tirando Nomás esas Cuatro capturas Creo Y le estuvimos tirando Y pues No ha querido No ha querido Y entonces Pues ahí estamos banda Si ya no tenemos captura Pues nos vemos para la otra Y cierro por la 36 banda Uy